muy buen día amigos qué tal cómo están por aquí con más jardincitos esta vuelta con rincones rinconcitos algunas decoraciones de pequeños espacios algunos rincones de estar varios ejemplos para diferentes opciones incluso balcones algunos patios un poquito más grande de diferente estilo bueno lugares donde poder disfrutar en la naturaleza cómodamente bueno por aquí van le voy a dejar para que sigan viendo las diferentes posibilidades y que todos tienen de hacerse un lugarcito de naturaleza para disfrutar que siempre hace muchísimo bien aunque sea pequeño mediano grande sin importar el tamaño del espacio se pueden lograr pequeños rinconcitos donde sentirse a gusto disfrutar tomarse un té charlar con alguien van a ver qué lindas opciones hay por aquí muchas bendiciones para todos ustedes gracias por estar viendo el vídeo no olviden poner un dedito para arriba porque no cuesta mucho y al canal lo ayudo un montón muchísimas gracias y nos vemos pronto bendiciones para todos gracias por ver el vídeo no olviden de escuchar las noches que nos vemos en el próximo vídeo no olviden de escuchar las Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.